Sé que tú eres mi fanática y de tu cuerpo soy el fanático Y quiero volver a tenerlo en mi cama pa' volver a tocarlo Quiero repetirlo, todo lo que hicimos cuando amanecimos, baby Cuando nos tocamos, cuando nos besamos, ese cuerpo es para mí Y lentamente pégate que te quiero ver encima de mí Ese culo tuyo me fascina, tiene novio pero sabe que eres mía, tú misma me decías Y lentamente pégate que te quiero ver encima de mí Ese culo tuyo me fascina, tiene novio pero sabe que eres mía, tú misma me decías Échate pa' acá que tú me tienes bien ención, lo hago contigo y que se joda la atención Presión es lo que hay pa' tu jebo, que se quede tranquilito pa' no bajar el dedo Tú me tienes la mente de controlar, me lo haces bien sucio, muero y pido más Me tienes la mente de controlar, me lo haces bien sucio, muero y pido más Quiero repetirlo, todo lo que hicimos cuando amanecimos, baby Cuando nos tocamos, cuando nos besamos, ese cuerpo es para mí Y lentamente pégate que te quiero ver encima de mí Ese culo tuyo me fascina, tiene novio pero sabe que eres mía, tú misma me decías Y lentamente pégate que te quiero ver encima de mí Ese culo tuyo me fascina, tiene novio pero sabe que eres mía, tú misma me decías Pégate, perréame, vamos a hacerlo otra vez como si fuera un TVT Vente pa' mi casa y olvídate de él, lo busco el hotel donde no nos puedan ver Sé que eres fanática de cómo te lo hago y yo fanático de cuando tú me estás hirviendo Ese culo tuyo me fascina, más cuando tú me lo tiras encima, tu movimiento me domina Mmm, sé que tú eres mi fanática y de tu cuerpo soy el fanático Y quiero volver a tenerlo en mi cama pa' volver a tocarlo Quiero pasarle esta noche contigo, vamos a hacerlo realidad Quiero comerte todita completa, baby, tú me pones mal Y lentamente pégate que te quiero ver encima de mí Ese culo tuyo me fascina, tiene novio pero sabe que eres mía, tú misma me decías Y lentamente pégate que te quiero ver encima de mí Ese culo tuyo me fascina, tiene novio pero sabe que eres mía, tú misma me decías Jajaja, hey yo Every Champion, el campeón Angelito Angelito White Room Fear Music Ajá Gracias por ver el video.